Muy bien. Vamos a empezar con el tema de enfermedad pulmonar intersticial difusa y fibrosis pulmonar idiopática. Mi nombre es Miguel Ramos Vega del Hospital Rebagliate. Mucho gusto de conocerlos a todos ustedes y espero que el tema que vamos a desarrollar sea lo suficientemente clave. Es un poco extenso. Voy a utilizar todo el tiempo que se me ha señalado por la extensión del tema. Muy bien. ¿Se ve bien en esta presentación? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Voy a... Solamente me quedo con el micro abierto. Bien. Empezamos entonces. El grupo de enfermedad pulmonar intersticial difusa es un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen varias características. Entre ellas, afecta a los espacios alveolo-intersticiales, las vías aéreas y vasculatura pulmonar de forma subaguda o crónica. Hay alteraciones histológicas de grados variables de inflamación y fibrosis. Comparten características clínicas, radiológicas y fisiológicas, así como funcionales. Hay una prevalencia de 74, 76 casos por 100.000 y el curso clínico y el pronóstico son muy variables. Son muy variables. Últimamente ha surgido este nuevo término que está en inglés, es el denominado intersticial abnormalities. Que si lo traducimos al castellano serían lesiones, anormalidades intersticiales pulmonares. Es importante conocer este nuevo término, relativamente nuevo este término, porque la definición se basa en un hallazgo radiológico. Es un hallazgo incidental y clínico de anormalidades intersticiales pulmonares en pacientes en los que no se sospecha enfermedad pulmonar e intersticial difusa. Se le saca una radiografía y una tomografía por otras causas, no porque se esté sospechando enfermedad pulmonar e intersticial difusa. Y se da uno con la sorpresa de que hay anormalidades radiológicas compatibles con EPIT, que se encuentran incidentalmente en la tomografía y que comprometen más del 5% de cualquier zona pulmonar. Entonces el concepto es claro, la definición se basa en un hallazgo radiológico que se hace en una tomografía realizada a un paciente en el cual no se estaba sospechando EPIT. Y el compromiso debe alcanzar un 5% de cualquier zona pulmonar. Es importante porque tiene una prevalencia del 7% en la población general. Los sujetos con esta normalidad debe hacerse un seguimiento cercano en aquellos que tienen riesgo de hacer EPIT. y en los que clínicamente aparecen síntomas para establecer el diagnóstico y tratamiento adecuado. Entonces, también acá en relación a esta misma normalidad hay un cuadrito, ¿no? en el cual señalan las diversas posibilidades que se pueden encontrar, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante que acá debemos rescatar? Que son entidades que tienen que ver con cambios en la tomografía y que pueden ser hallazgos por algún chequeo o control y que no requieren mayor tratamiento o mayor abordaje. Vuelvo a hacer hincapié en el sentido de que estos pacientes deben seguir un control cercano y fundamentalmente, si es que se volvieran sintomáticos, empezar el estudio como se hace en cualquier caso de EPIT. Entonces, acá en este cuadro presentan como situaciones preclínicas, subclínicas, una enfermedad intersticial difusa temprana, moderada, pero al final todos caen dentro de esta misma definición, dentro de esta misma definición. Acá en esta diapositiva se muestra, en este artículo que apareció, ¿no? en el 2021, fue publicado en el 21. En este artículo sobre este proceso, este compromiso a normalidad intersticial pulmonar, presentan un caso de un paciente de 70 años, en el cual se le encuentra, en una tomografía computarizada, lesiones compatibles con lesión, con anormalidad pulmonar intersticial. Acá en este caso, habían lesiones muy pequeñas, a este nivel, acá este otro, acá este otro, ¿no? Y cumplía, pues, el criterio que comprometía un 5% del parénchima pulmonar. En este paciente fueron, el grupo especializado que lo atendió, decidió hacer una biopsia pulmonar temprana, y encontraron en este cuadro, en la lámina B, una histología compatible con fibrosis pulmonar idiopática. Y, lógicamente, fue sometido a un control muy cercano. Cuando se hace la radiografía, esta tomografía que figura acá, como A, el paciente era totalmente asintomático y sus pruebas funcionales eran normales. Cuando se hace la tomografía en este paciente, ya había, se habían incrementado estas lesiones, pero, sin embargo, todavía mantenía sus pruebas funcionales aceptables. Y recién, después de 7 años de haber sido diagnosticado como una anormalidad pulmonar intersticial, recién se declaró como, ya como un cuadro definido y severo, de fibrosis pulmonar idiopática, con alteraciones, por supuesto, de todas las pruebas funcionales. Entonces, ¿qué conclusión se saca? La siguiente. Los pacientes que tienen anormalidades pulmonares intersticiales deben seguir un control cercano, cada seis meses, cada año. ¿Para qué? Para ver si aparecen síntomas, para ver si estas alteraciones radiológicas, que fueron un hallazgo, se modifican o se alteran, ¿no? Y de esa manera, en cuanto aparezcan síntomas, a pesar el diagnóstico, o todo el proceso de diagnóstico que se sigue en una epite. Queda bien claro que no toda anormalidad intersticial pulmonar va a desarrollar fibrosis pulmonar idiopática. Algunos casos irán a esa enfermedad. Otros, simple y llanamente, no se les puede clasificar bajo ninguna de las enfermedades intersticiales pulmonares difusas, y simplemente quedan como esta anormalidad que estamos señalando. Entonces, no todos van a evolucionar a fibrosis pulmonar idiopática. Que quede bien claro eso. Entonces, seguimos conversando ya sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa, y tenemos que comentar sobre la etiología y la clasificación. La etiología es muy variada. Se conocen más de 300 condiciones que afectan el intersticio pulmonar. Y solo en el 35% de ellas es posible identificar el agente causado. Existen varias formas de clasificar este gran grupo de enfermedades intersticiales. Las últimas que han aparecido, y las que son aceptadas, son en tres grandes grupos. Se dividen en tres grandes grupos. Estos van a ser las EPID de causa conocida, las EPID secundarias a neumonías intersticiales idiopáticas, y otras EPID que caen dentro de esta tercera categoría. Entonces, en tres grandes grupos. Las de causa conocida, neumonías intersticiales idiopáticas, y otras. Y dentro de este gran grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas, todavía hay dos subgrupos. Un grupo denominada las comunes, y otro grupo denominada las raras. Es mucho más frecuente las comunes, y dentro de ellas, la fibrosis pulmonar idiopática, que será la segunda parte del desarrollo de este tema. Entonces, vemos pues acá, como en el primer grupo de causa conocida, van a estar las secundarias a enfermedades del tejido conectivo. Las asociadas a la exposición a polvos inorgánicos, o sea, todas las neumoconiosis. Las que aparecen en forma secundaria a uso de determinados fármacos. Secundarias al uso de radioterapia. Secundaria a la exposición de polvos orgánicos, dando las neumonitis por hipersensibilidad, y algunas enfermedades hereditarias. En este segundo grupo, vuelvo a repetir, va a ser la fibrosis pulmonar idiopática, la más importante, y la que tiene mayor incidencia. Y dentro del tercer grupo de otras EPID, va a ser la sarcoidosis, la que es mucho más frecuente en este tercer grupo. En tercer grupo, sarcoidosis. Entonces nos quedaremos con enfermedades con EPID frecuentes, la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar idiopática, y las enfermedades del tejido secundarias a enfermedades del tejido conectivo. Estas tres serán las más frecuentes. Vemos que cada uno de ellos pertenece a grupos diferentes. Esto que acabo de decirles en este cuadrito, también se repite en las siguientes diapositivas, ¿no? En el grupo de causa conocida, ya hemos dicho que va a ser, pues, las enfermedades del colágeno, las asociadas a enfermedades del colágeno, las vacunas van a ser las más frecuentes. También, también señalan que podría ser las causadas por polvos orgánicos. En el segundo grupo, el grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas, entre, algunos lo llaman grupo mayor, otros le dicen las más comunes, acá, indudablemente, va a ser la fibrosis pulmonar idiopática, que es la más frecuente y la más importante. Y, en este tercer grupo, primarias o asociadas a algún proceso no bien definido, en este, el más frecuente y el más importante, va a ser la sarcoidosis. Muy bien, eso en cuanto a la clasificación, haciendo comentarios a grandes razas. Entonces, acá tenemos las más frecuentes, que las hemos señalado, y acá, la fisiopatología. La fisiopatología, cuando uno revisa los avances sobre TIT, son cuadros muy complejos, con una serie de esquemas, una serie de cascadas, ¿no? A veces un poco difícil de entender, engorroso. Pero la forma más simple de entender la fisiopatología, a pesar de que esta diapositiva es antigua, sigue teniendo vigencia cuando uno recién empieza a estudiar este gran grupo de enfermedades. Entonces, diremos, que ante estímulos exógenos o endógenos, ¿no? Entonces, diremos como estímulos, por ejemplo, el polvo, los humos, el humo del cigarro, o condiciones autoinmunes, por eso son estímulos exógenos o endógenos, o estímulos producidos por ciertas drogas, por infecciones, radiación, u otras enfermedades, estos estímulos exógenos o endógenos van a producir una lesión microscópica pulmonar. Esta lesión pulmonar va a tener, al momento de cicatrizar, va a tener dos posibilidades. Si estamos ante un sujeto con, como la gran mayoría de personas, va a lograrse esa cicatrización con una homeostasis pulmonar, es decir, no va a haber ninguna alteración. Pero si este estímulo que produce injuria pulmonar microscópica se da en forma aberrante, entonces va a llegar a la fibrosis pulmonar. Y para que se dé esto, va a haber predisposición genética y condiciones autoinmunes que facilitarán y conducirán que esta cicatrización sea aberrante, produciéndose fibrosis pulmonar. Entonces los métodos diagnósticos que se usan son los que se van a hacer como en todos los casos, valiéndose de una buena historia clínica, valiéndose de los exámenes auxiliares correspondientes, y de esa manera entonces podemos decir que en la historia clínica será importante unos datos de la anamnesis, tener en cuenta las manifestaciones clínicas propias de este gran grupo de enfermedades, los hallazgos físicos y los exámenes auxiliares que incluirán análisis sanguíneos por imágenes, bien sea radiografía, tomografía, las pruebas de función pulmonar, el lavado bronquialveolar y finalmente la biopsia pulmonar, que son puntos que vamos a tratar con cierto detalle para poder entender adecuadamente. Entonces, en la anamnesis, con una buena anamnesis, se puede orientar el diagnóstico en la tercera parte de este gran grupo de enfermedades pulmonares y testiciales difusas. Si tomamos, por ejemplo, en cuenta la edad del paciente, entre los 20 y los 40 años de edad son más frecuentes la sarcoidosis, la histiocitosis X, las enfermedades asociadas a trastornos del colágeno, la linfangioleio miomatosis. Ya en mayores de 50 años habrá que pensar en una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, es un buen dato que hay que tener presente para poder pensar en la etiología de estas enfermedades. En relación al sexo, en las mujeres son mucho más frecuentes las EPID asociadas a enfermedades del colágeno. Ya ustedes han llevado su capítulo de reumatología y saben, pues, que las enfermedades del colágeno tienen mayor incidencia en el sexo femenino. La linfangioleio miomatosis es una enfermedad propia de las mujeres. No es frecuente, ¿no? Consiste en el crecimiento solapado, progresivo de células musculares lisas en los pulmones, los vasos sanguíneos y linfáticos pulmonares y la flema. Es una enfermedad propia de las mujeres. Seguimos con la anamnesis y tendremos que tener en cuenta y desarrollar bien los antecedentes familiares. Porque si se encuentra historia familiar hereditaria, habrá que pensar en fibrosis pulmonar idiopática, microlitiasis alveolar, neurofibromatosis, sarcoidosis, esclerosis tuberosa. Por eso, en los antecedentes familiares hay que ser muy explícitos en preguntar si en la familia ha habido algún pariente con alguna de estas enfermedades. En relación al tabaquismo, algunas epites están asociadas al tabaquismo, como la neumonía intersticial escamativa, la bronquiolitis respiratoria, la histiocitosis X. Ocurre lo contrario con la sarcoidosis y la salviolitis alérgica extrínseca. En ellos no tiene nada que ver el tabaquismo. Sobre el uso de fármacos, también habrá que hacer una historia exhaustiva y debe investigarse si el paciente ha consumido fármacos por alguna razón determinada. Haciendo hincapié en el fármaco, en las dosis y la duración de ese tratamiento. Entonces, habrá que preguntar y saber si ha usado quimioterápicos tipo bursulfán, bleomicina, metotrexate. En caso de ciertos antibióticos tipo nitrofurantoína, si ha usado este medicamento, las dosis y la duración. Si ha usado sales de oro, como suele usarse en la artritis reumatoidea. Si ha usado amiodorona como un antiarrítmico cardíaco. Si ha usado difenilidantoína por algún proceso convulsivo o procainamida como un antiarrítmico. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en preguntar específicamente sobre estos fármacos y tener en cuenta la dosis y el tiempo del uso de esos medicamentos. La historia laboral del paciente debe consignarse la actividad laboral en orden cronológico, señalando las posibles exposiciones con fechas y duración de las mismas. Agentes orgánicos son causa de alveolitis alérgica extrínseca, así como los polvos inorgánicos son causas de neumoconiosis. Entonces, estos datos los obtendremos haciendo una buena historia laboral. Si el paciente ha recibido radioterapia, fundamentalmente se ha recibido radioterapia torácica, ya que eso puede producir enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y cuál es la razón por la que recibió radioterapia, por supuesto. Si el paciente es portador de enfermedades sistémicas, y en ello hay que hacer mucho hincapié sobre las colagenosis, el lupus, la artritis, esclerosis sistémica progresiva, el síndrome de Sjogren, polimiositis, dermatomiositis, espondilitis anquilosante o enfermedades mixtas del tejido conectivo. Si el paciente tiene relación o tiene antecedentes de enfermedades sistémicas como sarcoidosis, vasculitis, carcinomatosis linfangítica o síndromes hemorrágicos. Todo esto podemos averiguarlo haciendo una anamnesis detallada y cuidadosa. Y ya si entramos a las manifestaciones clínicas, vamos a ver pues que en estos pacientes la manifestación más importante que va a presentarse va a ser sin duda la disnia progresiva. Disnia progresiva asociada a alteraciones radiológicas del tórax. Puede haber una tos irritativa, es cierto, pero lo más saltante va a ser esa disnia de instalación lenta, gradual y progresiva en el paciente. Y al examen físico podemos encontrar acropaquias y fundamentalmente estertores crepitantes, generalmente a predominio de bases. Entonces ven ustedes pues que de acá lo que tenemos que rescatar es la disnia. Todo paciente que tenga disnia progresiva debe sospecharse que es portador de enfermedad pulmonar intersticial difusa y debe empezarse el estudio con esa posibilidad. Aparte de estas características generales, cada tipo de enfermedad pulmonar intersticial difusa posee particularidades clínicas propias. Pues no, eso es fácil de entender. Si es una enfermedad del colágeno tendrá las manifestaciones propias de la artritis, las manifestaciones propias del lupus, de la esclerosis sistémica progresiva o de una dermatomiositis, etc. Entonces tendrán sus características propias. La presencia de síntomas y signos extrapulmonares en diversas enfermedades asociadas al EPI van a ser de gran utilidad. A medida que la EPI progresa puede aparecer hipertensión pulmonar que ocasionará corpulmonar, es decir, la presencia de edemas, injurgitación yugular, hepatomegalia, naturalmente manifestaciones cuando el cuadro está muy avanzado. En cuanto al laboratorio, va a haber algunos hallazgos totalmente inespecíficos como la elevación de la velocidad de segmentación, hipergama, globulinero. Y en estos pacientes de EPI hay que hacer pues toda una batería en cuanto a los análisis porque debemos descartar una serie de enfermedades. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, eosinofilia en los casos de eosinofilias pulmonares. Podemos encontrar un aumento de la deshidrogenasa láctica, como se ve en la proteínosis alveolar. En la sarcoidosis puede haber hipercalcemia e hipercalciuria. En la sarcoidosis podemos encontrar la enzima convertidora de la angiotensina. En la artritis reumatoide, el factor reumatoide y los otros indicadores de artritis. Los exámenes orientados a la búsqueda del lupus eritematoso sistémico. Los orientados a la búsqueda de la esclerosis sistémica progresiva. Si estamos pues sospechando y queremos descartar dermatomiocitis, polimiositis, debemos pedir pues enzimas musculares, ¿no? Precipitinas séricas, en caso que se sospeche una alveolitis alérgica extrínseca. O el anticuerpo antineutrófilo citoplasmático, el ANCA, en los casos de vasculina. Entonces, cuando se está frente a un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, uno debe hacer todo un barrido de las múltiples posibilidades que hemos visto al momento de hacer las causas de PIT. descartar una serie de enfermedades, siempre teniendo en mente que las más frecuentes van a ser las asociadas a enfermedades, el colágen, la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis. Pero no podemos dejar de pensar y descartar las otras posibilidades. Es por eso que el barrido debe ser muy amplio a través de estos exámenes orientados a determinadas enfermedades. En cuanto a la radiología, diremos que es un examen indispensable en el diagnóstico inicial y en el seguimiento. Entonces, no solamente el diagnóstico, sino también el seguimiento. El 90% de los casos van a presentar alteraciones radiológicas en el momento del diagnóstico. Y los patrones radiológicos que se van a ver en las placas simples de Tórax van a ser, pues, los conocidos vidrio esmerilado, patrón nodular, patrón reticular, patrón retículo nodular y en los estadios finales el panal de abeja. Notos hallazgos que se van a encontrar tanto en la placa simple de Tórax como en las tomografías computarizadas de alta resolución. ¿Qué característica tienen estos hallazgos? Que tienen una localización difusa en ambos emitoras. Localización difusa en ambos emitoras. Este tipo de lesiones es lo que va a producir la disminución del tamaño de los campos pulmonares. En el estudio del ETIP siempre debe hacerse la tomografía axial computarizada de alta resolución. O sea, TACAR. TACAR. Tomografía axial computarizada de alta resolución. En esto quiero hacerles hincapié en lo siguiente. Hacerles la salvedad. Hasta ahora las guías siguen señalando que el examen fundamental va a ser esta tomografía de alta resolución. Sin embargo, hay estudios en los que ya están señalando la tomografía helicoidal multicorte que reemplazaría a esta tomografía axial computarizada de alta resolución. Tengan en cuenta eso para que no se vayan a sorprender si al revisar la literatura de algunos trabajos ya no mencionan a la TACAR, sino a la helicoidal, a la tomografía helicoidal multicorte. Bueno, en estos casos la TACAR es más sensible en el estudio de las alteraciones del intersticio pulmonar porque los cortes se hacen de milímetro a milímetro mientras que en la tomografía axial computarizada convencional los cortes se hacen de centímetro en centímetro. Entonces en la TACAR es de milímetro a milímetro. Pueden detectar EPIT en casos de que la placa de TORES fuese aparentemente normal. La TACAR va a valorar la extensión de las lesiones parenquimatosas y su naturaleza. Las imágenes reticulares indicarán fibrosis y las imágenes en vidrio esmerilado indican inflamación. La TACAR va a permitir seleccionar el lugar adecuado para realizar el lavado bronquialveolar y las biopsias, bien sean transbronquiales o quirúrgicas, como vamos a ver dentro de los otros exámenes auxiliares. Los hallazgos de la TACAR en la fibrosis pulmonar idiopática, en la histiocitosis X, linfangioleyomiomatosis, pero fundamentalmente en la fibrosis pulmonar idiopática, los hallazgos concretos y definidos en la fibrosis pulmonar idiopática pueden tener criterio diagnóstico. Es muy importante ese concepto. Cuando en la tomografía axial computarizada de alta resolución en la TACAR se encuentran una serie de hallazgos que son propios de la fibrosis pulmonar idiopática, ese estudio puede ser suficiente para llegar al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática sin necesidad de pasar por la diopsia pulmonar. Eso en algunos casos. Acá algunas placas radiográficas en las que se ven pues este tipo de lesiones, retículos nodulares fundamentalmente en la mitad inferior de ambos campos pulmonares que se traducen también en las tomografías computarizadas. Acá hilios ensanchados con nódulos bilaterales, en el caso por ejemplo de una silicosis. También acá en la tomografía se ven micronódulos dispersos en ambas bases. En una artritis reumatoidea lesiones difusas en parche en ambos campos pulmonares. La tomografía es de una artritis reumatoidea con una serie de opacidades reticulares, imágenes en panal de abeja, inclusive hasta con derrame pleural. En la fibrosis pulmonar idiopática, también conocida como UIP, y entonces neumonía intersticial usual. Las siglas están en inglés, neumonía intersticial usual. Opacificaciones retículos nodulares difusas en mitad y bases pulmonares. Igual acá en las tomografías, ya vamos a ver algunas tomografías con algunas especificaciones más detalladas. Entonces, ya vimos pues que en imágenes será la placa simple de Torex y fundamentalmente la tomografía computarizada de alta resolución. En cuanto a las pruebas funcionales respiratorias, la importancia está dada en ese elemento básico para establecer el diagnóstico. Las pruebas funcionales respiratorias orientan el pronóstico de la enfermedad, controlan la evolución de la enfermedad y controlan la respuesta al tratamiento. Fíjense toda la utilidad que tienen las pruebas funcionales. Repito, repito, es un elemento básico para el diagnóstico. Orientan el pronóstico de la enfermedad, sirven para controlar la evolución de la enfermedad y sirven también para controlar la respuesta al tratamiento. Las alteraciones funcionales se correlacionan muy bien con el grado de compromiso pulmonar. En un 15% puede ser la primera manifestación de la cepita. Entonces, dentro de las pruebas de función respiratoria, vamos a tener a la espirometría forzada, la espirometría forzada, dando que nos va a dar un patrón restrictivo, un patrón restrictivo. La pletismografía también señalará un patrón restrictivo que nos permitirá señalar que la capacidad pulmonar total es menor al 80%, la capacidad vital forzada es menos del 80% y el volumen residual también está disminuido. Entonces, la espirometría forzada, que es la prueba más elemental y más simple, nos señala un patrón restrictivo. Como no puede medir el volumen residual, entonces tenemos que recurrir a la pletismografía, que es más completa, que también mide el volumen residual. Entonces, si mide el volumen residual, podrá medir la capacidad pulmonar total, que también va a estar disminuida. Recuerden que la espirometría forzada no puede medir la capacidad pulmonar total, porque no mide el volumen residual. Entonces, la pletismografía definitivamente es una prueba funcional mucho más completa. Otra prueba funcional que se va a ver en estos casos va a ser la difusión del monóxido de carbono. Va a estar disminuido menos del 80%. Menos del 80%. En gases en sangre arterial habrá una presión arterial de oxígeno, generalmente que está preservada hasta etapas avanzadas. La presión arterial de CO2 estará inicialmente disminuido y solamente aumentará en las etapas terminales. En esto me detengo un poco. El paciente cursa con disnea, que es la manifestación más importante. ¿Qué va a suceder en un paciente disneico? Va a hiperventilar. Al hiperventilar, ¿qué es lo que va a suceder con el CO2? Barra el CO2. Entonces, en las etapas iniciales de la enfermedad podemos encontrar hipoxemia con disminución de la presión arterial de oxígeno. Y solamente habrá retención de CO2 ya en los estadios finales. La gradiente alveolo arterial está aumentada. La saturación en reposo inicialmente es normal. Y la hipoxemia evidente e hipercapnia solo en estadios avanzados. ¿No? Recuerden estos datos. La hipoxemia y evidente hipercapnia solo en los estadios avanzados. En los estadios iniciales puede haber hipoxemia con disminución de los valores del CO2. Otra prueba funcional es la prueba de esfuerzo en la que va a haber hipoxemia y desaturación desencadenada por el ejercicio. La prueba de esfuerzo, recuerden, va a dar hipoxemia y desaturación desencadenados por el ejercicio. Entonces, acá un patrón restrictivo en una espirometría normal, en una espirometría común me refiero. ¿No? Un patrón restrictivo. El patrón restrictivo se caracteriza, pues, por un volumen espirado forzado del primer segundo sobre capacidad vital forzada normal. La capacidad vital forzada está disminuida y el volumen espirado forzado del primer segundo está disminuido. ¿Cómo se va a determinar los grados de acuerdo a estos hallazgos y de acuerdo a esta tabla? ¿No? Entonces, podremos decir que este patrón restrictivo es leve, es moderado, es moderadamente severo o es severo o muy severo, dependiendo del porcentaje de la capacidad vital forzada. Entonces, pues, es por eso que en las pruebas funcionales se toma muy en cuenta la capacidad vital forzada, que es una manifestación de un patrón restrictivo, y vamos a ver también cómo, para valorar la respuesta al tratamiento, se va a tomar en cuenta el porcentaje de la capacidad vital forzada. Ya lo vamos a ver más adelante. El lavado bronquial verular es otra prueba que se hace como diagnóstico en este gran grupo de enfermedades. Entonces, es una prueba que técnicamente no ofrece mayor dificultad en realizarla, porque lo hace el neumólogo a través de un broncofibroscopio, entra con el broncofibroscopio buscando el óvulo más comprometido de acuerdo al atacar, y con el broncoscopio se acerca a un bronquio segmentario de la zona más comprometida, y ahí encaja el broncoscopio. Entonces, a través del broncoscopio va a ponerse, va a instilarse solución, 20 centímetros de solución salina en alícuotas de 20, de 20 en 20 hasta completar 100 centímetros cúbicos, pero sin mover el broncofibroscopio. De tal manera que vamos a decir, se va a inundar, se va a enchargar todo ese segmento pulmonar, y sin mover el broncoscopio se vuelve a aspirar todo lo posible. Si obtenemos el 60% de la cantidad que se ha instalado, o sea, si instalamos 100 y obtenemos como, recuperamos 60, es una buena muestra del lavado bronco alveolar. Entonces, comprenderán ustedes, pues, que técnicamente el obtener la muestra no ofrece ninguna dificultad. El problema va a venir en que si se cuenta con el recurso de un laboratorio bien montado para que procese la prueba. No todos los hospitales lo tienen, entonces ahí está la dificultad. En todo caso, la teoría nos señala que la composición normal de ese líquido bronco alveolar, de ese lavado bronco alveolar, va a estar formada por 80% de macrófagos, 10% de linfocitos, células plasmáticas del 1 al 5%, de 1 a 3% de neutrófilos, 1% de osinófilos, y la relación entre los linfocitos CD4 sobre CD8 va a ser de 1.5. Esa es la composición del lavado bronco alveolar normal. Lógicamente, este lavado bronco alveolar va a verse alterado en estas enfermedades pulmonares intersticiales difusas, y en algunos casos con particularidades propias. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que tendrá valor diagnóstico en alguna de estas EPIT, como en la proteínosis alveolar, la histiocitosis X, ¿no? Tendrá valor orientativo en algunos casos como sarcoidosis, alveolitis alérgica, ¿no? Entonces, en la fibrosis pulmonar idiopática hay neutrofilia con o sin eosinofilia, ¿no? Entonces, tener el lavado bronco alveolar y cotejar los hallazgos de ese lavado con patrones conocidos que corresponden a determinadas enfermedades. Entramos a estudiar la importancia de la biopsia pulmonar. Para el diagnóstico definitivo y específico de la CEPIT, en muchos casos será necesario el estudio histológico del parénquima pulmonar. Entonces, para poder obtener parénquima pulmonar, los recursos disponibles serán, pues, una biopsia transbronquial mediante broncofibroscopía, ¿no? Que sería la forma más simple y más sencilla de obtener tejido pulmonar. Biopsia transbronquial mediante broncofibroscopía. La otra forma será la biopsia pulmonar a cierta abierto mediante una minitoracotomía o videotoracoscopía. Van a ser las dos formas de poder obtener tejido pulmonar. La biopsia transbronquial mediante broncofibroscopía tiene grandes limitaciones. ¿Por qué? Porque la pinza con la que se obtiene el tejido pulmonar, las balbas son muy pequeñas. Entonces, se obtienen tejido pulmonar en escasa cantidad, muchas veces insuficiente para un buen estudio por parte del patólogo. Esa es una gran limitación. La otra limitación que ofrecen las muestras tomadas mediante broncofibroscopía va a ser que el tejido sufre la consecuencia de aplastamiento por las balbas de la pinza. Entonces, ese tejido va a verse distorsionado, situación que va a dificultar el estudio al patólogo. Esas dos van a ser las limitaciones de las muestras obtenidas mediante broncofibroscopía. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que se tome la biopsia pulmonar mediante minitoracotomía, ¿no? Que es una, ya es un, esto se hace en salas de operaciones, minitoracotomía, que generalmente el cirujano escoge la língula. En estos casos, toma pues una buena muestra del tejido, toma una muestra del parínquima pulmonar que macroscópicamente luce como normal y toma otra buena muestra del parínquima pulmonar que luce enfermo. De tal manera que el patólogo tendrá dos muestras y eso le servirá para su estudio especialmente comparativo y encontrar las irregularidades o las alteraciones propias de la enfermedad. La otra alternativa para hacer una biopsia pulmonar es mediante videotoracoscopía, ¿no? Que va a ofrecer como ventaja un menor tiempo operatorio, una menor incidencia de las complicaciones postoperatorias y una menor estancia hospitalaria. La dificultad en las videotoracoscopías va a ser, primero, que no todos los hospitales cuentan con estos recursos, no todos los centros cuentan con el cirujano de Torres entrenado para hacer este tipo de intervenciones. Entonces, va a ser nuevamente la TACAR, la que va a ayudar mucho para escoger las zonas donde se debe hacer la broncofibro, donde debe tomarse las muestras del tejido pulmonar. Entonces, sobre este punto, hay nuevas revisiones, especialmente la última aparecida en febrero de este año 2022, en la que hace recomendaciones sobre la biopsia pulmonar. Y eso es muy importante, por eso es lo que le he resaltado acá en amarillo para poder discutirlas. Entonces, la recomendación que hacen las últimas guías que aparecen en febrero de este año 2022, nos dicen que en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, hacen una recomendación condicional, señalando que la criobiopsia pulmonar hecha a través de una broncoscopía, es la alternativa más aceptable incluso para evitar las biopsias quirúrgicas. Esto será posible en los centros donde cuenten con ese recurso y también en los centros donde haya personal especializado en realizar este procedimiento. Entonces, esto ha sido publicado en febrero de este año. Recuerden, entonces, la recomendación condicional, no es una recomendación absoluta, no es una recomendación condicional, señala que las criobiopsias son las más adecuadas en este momento para poder llegar al diagnóstico y de esa manera evitar las biopsias quirúrgicas. Pero hacen la salvedad. Esto será posible en los centros que cuenten con el recurso y la capacitación adecuada de los profesionales que hagan este procedimiento. Acá en Lima, por cierto, se cuenta con este recurso. Hasta donde yo conozco, en el Hospital Almenara, hay personal especializado, neumólogos especializados en hacer criobiopsias y también cuentan naturalmente con el equipo apropiado. Una palabrita sobre la criobiopsia para conocer, por lo menos teóricamente, este aspecto. La criobiopsia es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general o sedación profunda y puede hacerse en forma ambulatoria o con una estadía corta. Consiste en realizar una broncoscopia rígida a través de la cual se introduce el broncofibroscopio hasta el bronquio lobar donde se va a realizar la biopsia. A continuación, se inserta una criosonda por el canal de trabajo del broncofibroscopio hasta la periferia pulmonar. O sea, se está atravesando la pared bronquial y se ingresa al parénchima pulmonar. Una vez ubicada en el sitio de interés, esto ayudándose con guía radioscópica, por supuesto, se conecta la criosonda a un generador que enfría la punta durante tres a seis segundos hasta congelar los tejidos circundantes. Entonces, congela el parénchima pulmonar en una área de más o menos 10 milímetros cuadrados y es de esa zona la que se extrae la biopsia del parénchima pulmonar. Habitualmente se realizan entre tres a seis biopsias en diferentes sitios. Las complicaciones más frecuentes del procedimiento son el sangrado y el neumotor. Pero esto realizado con el equipo apropiado, con el personal calificado, es un gran recurso que va a tomar muestras lo suficientemente grandes como para que el patólogo pueda hacer el estudio y de esa manera se evita obtener la biopsia por la biopsia quirúrgica. Es decir, se evita hacer la mini-toracotomía. Entonces, acá en esta laminita tenemos en este lado A muestras que se han obtenido mediante criobiopsia pulmonar y en este otro lado B muestras que se han obtenido mediante la broncofibroscopía convencional. Entonces, vemos pues que la broncofibroscopía convencional, la pinza que toma la biopsia, tiene unas valvas que son pequeñas y que también atraviesa la pared bronquial y entra al parénquima pulmonar y tiene que cerrarse las valvas y ajustar para por tracción obtener parénquima pulmonar. Primera limitación, muestras muy pequeñas. Segunda limitación, esas muestras han sufrido el efecto compresivo de las valvas y pueden alterar la estructura pulmonar. Mientras que con la criobiopsia, las muestras son mucho más grandes, son mucho más grandes y como esta parte del pulmón ha sido congelado, no sufren ninguna alteración porque no hay ninguna presión que las hagan. Entonces, muestras más grandes y que tienen mayor área, por supuesto, que no sufren ninguna alteración y que van a tener un mejor rendimiento en cuanto al diagnóstico. Criobiopsia pulmonar. Aquí rápidamente este algoritmo que nos dice que ante un paciente con sospecha de enfermedad pulmonar intersticial difusa hay que hacer una historia detallada, el examen físico correspondiente, los exámenes necesarios, las radiografías recientes, pruebas funcionales, ¿no? Entonces, tenemos dos posibilidades. Si a ese sujeto producimos la remoción de la potencial causa, bien sea ambiental, bien sea yatrogénica, se evita la exposición a estas causas potenciales, puede tener recuperación clínica. Entonces, ya no necesita más estudios. Diremos que es secundaria a exposición a polvos orgánicos, polvos inorgánicos, es exposición a medicamentos, es exposición a radioterapia. Pero si al retirarlo de estas exposiciones no hay mejoría, entonces el paciente debe pasar a lavado bronca alveolar y a tomografía axial computarizada. Si estos exámenes son diagnósticos, ¿no? Un diagnóstico específico, sí, ya no necesita más pasos diagnósticos. Si estos dos exámenes no establecen el diagnóstico, pasaría como última opción a la biopsia pulmonar. Biopsia pulmonar que se obtendrá de acuerdo a lo que ya acabamos de conversar. La otra posibilidad es que a estos pacientes se les debe hacer el estudio serológico completo para descartar enfermedad del colágeno, hacer biopsias de piel, músculo, para descartar enfermedades sistémicas específicas. Si con este estudio determinamos que es portador de una colágenopatía, determinamos que es portador, supongamos, de sarcoidosis, no necesita más estudio porque el diagnóstico ya estaría hecho. Entonces llegamos al punto del tratamiento en general de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. La EPIT comprende una gran cantidad de entidades clínico-patológicas que tienen en común la afectación del intersticio pulmonar, pero que difieren en los mecanismos celulares y moleculares en su patógeno. Habrán EPIT en que la alteración predominante es inflamatoria, por ejemplo, las sarcoidosis, por ejemplo, las neumonitis por hipersensibilidad. Habrán EPIT en que son secundarias a enfermedades del colágeno, donde intervienen mecanismos autoinmunes. Y habrá, pues, grupos de EPIT secundario a exposición a drogas, radioterapia, polvos inorgánicos o polvos orgánicos. Y habrá, pues, otro grupo de EPIT que corresponden a las neumonías intersticiales y biopáticas. Esto hay que tener presente para poder entender y orientar el tratamiento. Entonces, el objetivo del tratamiento en general será evitar la exposición a la gente causal, si es que ese fuese el caso. Suprimir el componente inflamatorio, si ese fuese el caso, ¿no? Entonces, en esas situaciones habrá que usar glucocorticoides, inmunosupresores como la ciclofosfanida, asatroquina, metotrexate, micofenolato, homofetil, etc., ¿no? Medicamentos que se usan, por ejemplo, en las enfermedades asociadas al colágeno. Habrá que usar los inmunomoduladores, ¿no? Que esto es terreno, básicamente, del reumatólogo, ¿no? Si la enfermedad es fundamentalmente por formación de tejido fibroso, como en la fibrosis pulmonar idiopática, en la cual habrá que controlar la fibrogenia. Entonces, en estas enfermedades, nada tiene que ver los glucocorticoides ni ningún otro medicamento. Terán necesarios los medicamentos antifibróticos tipo pirfenidona y nintenadina, ¿no? Entonces, es muy importante tener esta concepción, ¿no? Esta concepción global del tratamiento. Habrán enfermedades de EPID en las cuales están indicados los corticoides, los inmunosupresores, inmunomoduladores, en los cuales predomina fundamentalmente el componente inflamatorio. Habrán EPID en las cuales predomina la fibrogenia. En ellos, como la fibrosis pulmonar idiopática, el tratamiento será antifibróticos. Y, por supuesto, en todos ellos, manejar las complicaciones, como puede ser hipertensión pulmonar, que mejorará con oxigenoterapia y vasodilatadores. Bien, este es el enfoque global sobre las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Ahora vamos a hablar sobre la enfibrosis pulmonar idiopática. ¿Dónde está ubicada la fibrosis pulmonar idiopática? Habíamos visto desde el inicio que se ubicaba acá en este grupo, ¿no? Neumonías intersticiales idiopáticas en el grupo de las comunes. Y el representante de ese grupo, naturalmente, es la fibrosis pulmonar idiopática, que es el tema que vamos a desarrollar en los minutos siguientes. Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática es una forma específica de neumonía intersticial, fibrosante, crónica y progresiva de causa desconocida que ocurre en adultos mayores de 50 años. Ese concepto es muy importante. Ocurre en adultos mayores de 50 años. Algunos señalan mayores de 60 años. Los patrones radiológicos y o histológicos son consistentes con la neumonía intersticial usual, cuya sigla en inglés es UIP, ¿no? Entonces, el diagnóstico, pues, de esta enfermedad se orientará a encontrar los elementos patognomónicos de una neumonía intersticial usual. ¿Dónde se buscarán estos elementos? Básicamente, en la tomografía computarizada de alta resolución y en el tejido pulmonar obtenido mediante biopsias. ¿Cuál es el curso de la enfermedad? Muy variable. Y el tiempo de sobrevivencia desde el diagnóstico, de supervivencia desde el diagnóstico, fluctúa entre 3 a 5 años. Esto, pues, nos está hablando con claridad la gravedad y la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Una vez hecho el diagnóstico, el tiempo de supervivencia fluctúa entre 3 a 5 años. Es la forma más frecuente de neumonía intersticial idiopática, ya lo hemos visto. Es una enfermedad fibrosante, crónica, progresiva, de causa desconocida y mortal. Se caracteriza por una disnia progresiva con pérdida de la función pulmonar y un patrón tomográfico e histológicos específicos que hacen el diagnóstico. Es fatal con una sobrevida promedio de 3 a 5 años. No se conoce un tratamiento efectivo que cure o detenga la enfermedad. Este es otro concepto importante. No hay tratamiento que cure la enfermedad. El tratamiento antifibrótico solamente detiene o controla en algo la progresión de la enfermedad. No así curación. No cura la enfermedad. Tiene una incidencia de 6 a 8 por cada 100 mil habitantes y una prevalencia en Estados Unidos de 14 a 27 por 100 mil habitantes. Aproximadamente en el mundo hay unos 5 millones de pacientes con esta enfermedad tan seria y tan grave. Incidencia y prevalencia está distribuido pues a nivel mundial, ¿no? Teniendo en cuenta que es rara en personas menores de 50 años. Generalmente por encima de 50 con una media de 65 años y en varones es donde hay mayor incidencia de esta enfermedad. Acá en el Perú traigo esta publicación hecha por un grupo, el Grup SAR, que es Grupo Peruano de Salud Respiratoria. Es un grupo de neumólogos destacados, ¿no? Que hacen permanente publicación y muy interesante y muy útil. Y dentro de esas publicaciones que hicieron, publicaron esta tabla sobre casos de EPIP diagnosticados en el Ministerio de Salud entre el 2002 al 2018, ¿no? Este trabajo, esta publicación fue hecha por el doctor Osvaldo Jade, que trabaja en el Hospital 2 de Mayo. Entonces, vuelvo a repetir, un grupo muy destacado de neumólogos que permanentemente están publicando y cuyas publicaciones son muy útiles y muy interesantes. Bueno, en esta publicación vemos pues cómo a partir del 2014, cómo, a ver cuál usamos, vamos a observar, cómo a partir del 2014 se incrementa, ¿no? Tremendamente hay un incremento de los casos de EPIT acá en el Perú, de EPIT en general, ¿ah? Entonces, inicialmente se pensaría de que a partir del 2014 hay un incremento de la enfermedad, pero la explicación que nos dan es, no es que la enfermedad haya aumentado en su incidencia, sino lo que a partir del 2014 mejoran los métodos diagnósticos. Entonces, a partir del 2014, los neumólogos están mejor preparados con una serie de pruebas funcionales, con las tomografías, las biopsias, de tal forma que hacen mayor número de diagnósticos de los portadores de EPIT. No es que aumentó la enfermedad, su incidencia, sino mejoraron los métodos diagnósticos. En cuanto a los factores de riesgo en la fibrosis pulmonar idiopática, existen muchos, entre ellos podemos mencionar el reflujo gastroesofágico, la autoinmunidad, factores genéticos, factores ambientales, infecciones virales. Estos son factores de riesgo, ¿no? Para fibrosis pulmonar idiopática. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, esto explican de esta manera, que la microaspiración crónica causa lesión recurrente al epitelio bronquial y alveolar y conduce el proceso de la enfermedad en individuos susceptibles de fibrosis pulmonar idiopática. Otra explicación es que la disminución de la complianza pulmonar del pulmón fibrótico en pacientes con esta enfermedad provoca aumentos en la presión intratorácica y conduce a disfunción del esfíntero esofágico inferior. De tal forma que el reflujo gastroesofágico, la microaspiración que perpetúan y o aceleran la fibrosis pulmonar idiopática. Son factores de riesgo, entonces, el reflujo. Por eso es lo que estaba indicado el uso de antiácidos, ¿no? El uso de antiácidos en este caso. Pero ya la guía de febrero de este año hace una, hace una salvedad y una recomendación. Dice, sugieren que no se trate a los pacientes con medicación antiácida, ¿no? Porque se han probado de que eso no mejora la función respiratoria. Y remarcan que el tratamiento antiácido debe ser dirigido exclusivamente a los pacientes que comprobadamente tienen reflujo gastroesofágico. Incluso no recomiendan ellos el tratamiento quirúrgico de estas alteraciones, por lo que los resultados han demostrado muy pobre, una pobre mejoría en los pacientes operados. Los factores ambientales como factores de riesgo, están señalados el tabaquismo, la exposición al sílice, al latón, al acero, al plomo y al polvo de madera. Y también a las actividades laborales de ganadería y agricultura. Entonces, por eso que decíamos que cuando se hace la historia clínica, la historia laboral del paciente es muy importante, señalando las posibles exposiciones y el tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque son factores de riesgo para la petición de fibrosis pulmonar idiopática. La autoinmunidad es otro gran factor de riesgo para la aparición de fibrosis pulmonar. El posible origen autoinmune de la fibrosis pulmonar idiopática se basa en que las manifestaciones radiológicas y o histológicas de la neumonía intersticial usual se asocian a enfermedades del tejido conectivo, aunque éstas suelen cursar con histología de neumonía intersticial no específica. En términos simples, la autoinmunidad es un factor de riesgo para la aparición de fibrosis pulmonar idiopática en sujetos predispuestos. Las infecciones virales, otro factor de riesgo. Dice que no hay evidencia suficiente para considerar que las infecciones virales como la hepatitis C, el herpes virus, adenovirus, sean factores epiológicos de fibrosis, aunque su contribución sigue siendo objeto de estudio. Pero ya a estas alturas, con la experiencia que se tiene de la pandemia de estos últimos dos años, pues se ha visto que la infección viral que causa el SARS-CoV-2 a muchos pacientes los lleva a una fibrosis pulmonar después de haber superado la infección viral. Entonces, para la patogénesis de esta enfermedad, pues, incluirán, pues, la exposición ambiental, incluirá el proceso de reparación mal adaptativo y factores genéticos predisponentes. Factores genéticos predisponentes. Acá en los estudios de la subespecializados de esta enfermedad, existen, pues, esquemas más complejos, abigarrados, sobre la cantidad de genes que están involucrados en esta enfermedad. Nosotros, como información general de pregrado, podemos concluir que va a haber factores genéticos, ¿no? Genes que van a estar alterados, que están asociados a la disfunción del surfactante, genes que están relacionados a la biología del telómero, a defensa del hospedador, o genes que están en relación a la función de barrera epitelial, que están alterados y que definitivamente son factores que influyen en la patogénesis de esta enfermedad. Acá, otro cuadro muy simple, pero ilustrativo sobre esta situación compleja. Entonces, la susceptibilidad genética por alteraciones de estos genes, ¿no?, producirán un daño por partículas químicos o elementos autoinmunes o virus, se produce el daño en pacientes con susceptibilidad genética. Esto va a activar cascadas de coagulación, cascadas de antioxidantes, formación de fibrocitos y células circulantes, macrófagos, estimulación de macrófagos, que finalmente llevan a un desbalance entre los mediadores profibróticos y los mediadores antifibróticos. Esto va a traer como consecuencia alteraciones en el endotelio y en los fibroblastos. Y finalmente conducen a una fibrosis pulmonar. ¿No? Esta es una forma muy simple de poder sintetizar la complejidad que interviene en la patogénesis de la fibrosis pulmonar idiopática. También otra forma, señalan que las microinjurias van a producir anormalidades en las vías de cicatrización con activación inmune. Esto va a llevar a una hiperplasia de fibroblastos con un aumento en el depósito de este tejido fibrótico y finalmente llega a una remodelación pulmonar y a la formación de quistes en panal de abeja y a una destrucción de la arquitectura pulmonar que desemboca a una fibrosis pulmonar idiopática. En este esquema de acá vemos que el alveolo, el alveolo, vamos a poner acá en verde, es un alveolo que está separado, está en dos mitades, la mitad superior con las características normales y la mitad inferior en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces podemos comparar las alteraciones que se van a producir, ¿no? Entonces habrán pues alteraciones en las células ciliadas, en las células productoras de moco, se producen alteraciones, ¿no? Acá tenemos la membrana basal que se mantiene indemne, se mantiene indemne, pero ¿dónde está la alteración fundamental? Va a estar en el intersticio pulmonar. Acá en esta parte normal, vaso sanguíneo y el intersticio pulmonar está sumamente delgado con características normales. En la fibrosis pulmonar idiopática, el vaso sanguíneo, pero el intersticio pulmonar está muy ensanchado con gran presencia de elementos fibróticos, tejido colágeno, fibroblastos. Entonces el diagnóstico de esta enfermedad, tendremos en cuenta el aspecto clínico, en la que tendrá que hacerse la exclusión de otras causas conocidas de PIT. Tendrá que hacerse las pruebas funcionales, la broncofibroscopía, para obtener un lavado broncoalveolar, y las biopsias, ¿no? Y las biopsias, que ya hemos comentado, las salvedades. Las biopsias por broncoscopía, las limitaciones son, que son muestras muy pequeñas, que sufren el aplastamiento de las pinzas. Entonces se debe hacer biopsias quirúrgicas, mini-toracotomías. También tener en cuenta las últimas recomendaciones, en las cuales señalan que la criobiopsia transbronquial es el procedimiento que podría evitar llegar a una mini-toracotomía. El estudio radiológico, con la tomografía axial computarizada de alta resolución, porque en ella se van a encontrar patrones característicos de fibrosis pulmonar idiopática. Y si se llega al estudio histológico, también hay un patrón histológico característico. Entonces, con estos estudios clínicos, radiológicos, histológicos, tendrá que haber una discusión multidisciplinaria, una discusión multidisciplinaria que nos llevará a establecer el diagnóstico definitivo de fibrosis pulmonar idiopática. Vamos a revisar muy rápidamente estos aspectos. La clínica se presenta en gente por encima de los 50 años, especialmente parones. Existen casos familiares, por lo que ciertos factores genéticos pueden influir en la susceptibilidad a padecerla. La disnia, la ejercicio y la tos son de inicio insidioso. Historia de más de tres meses de síntomas antes del diagnóstico. En la auscultación, crepitantes finos al final de la inspiración, fundamentalmente en las bases. Las acropaquias son un signo tardío y frecuente. La osteoortopatía hipertrófica y el neumotórax son raros. En estadios avanzados, el cuerpo pulmonar en relación con el desarrollo de hipertensión pulmonar. En imágenes, la placa de tórax, con los patrones que ya hemos conversado anteriormente, en vidrio deslustrado o esmerilado, los infiltrados retículos nodulares, y finalmente, en la fase final de fibrosis, la presencia de panal de abeja o queso suizo. Estas acciones radiológicas predominan en los lóbulos inferiores y son a predominio periférico subpleural. La radiología muestra pérdida de volumen pulmonar. Algunas imágenes de fibrosis pulmonar idiopática y, lógicamente, la tomografía de alta resolución, nuevamente, toma importancia en el diagnóstico de esta enfermedad. Ya he hecho hincapié en que últimamente ya hay publicaciones que están reemplazando al ataque por la tomografía helicoidal multicorte. Vamos a hablar sobre el ataque de alta resolución. Es útil para el diagnóstico diferencial con otras enfermedades intersticiales para determinar la extensión y, sobre todo, para el diagnóstico en fases precoces en las que la radiografía puede ser normal, aunque ya haya enfermedad histológica. Son muy sugestivas de neumonía intersticial usual la asociación de un cuadro clínico característico con imágenes en vidrio deslustrado, imágenes con engrosamiento irregular de los septos interlobuliares, con un patrón reticular, distorsión de la arquitectura, bronquiectasias por tracción, patrón en panal de abeja y una afectación supleural. Son hallazgos que se encuentran en una fibrosis pulmonar idiopática. Es por eso que la tomografía inicial computarizada, hecha y leída, interpretada por un radiólogo que haga esta subespecialidad, va a buscar estos elementos y si encuentra estos elementos, va a estar en condiciones de decir probable fibrosis pulmonar o decir si es un patrón característico de fibrosis pulmonar. Si señalara que es un patrón característico de fibrosis pulmonar, ya no haría falta la biopsia pulmonar. Esa es una gran importancia que tiene la tomografía de alta resolución cuando cumple los criterios que se muestran. Entonces acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, imágenes de vidrio deslustrado. Acá tenemos el engrosamiento septal interlobuliar. Voy a ir un poquito más rápido por el tiempo que nos gana. Acá tenemos un patrón reticular. Acá una distorsión de la arquitectura pulmonar. En este caso hay bronquiectasias por tracción. Patrón empanal de abeja. Entonces estas son las características que nos puede brindar una tomografía de alta resolución y que van a ser interpretadas por un radiólogo que haga esta subespecialidad. Afectación periférica o supleural. Muy característica la afectación periférica o supleural. Tienen patrones ya definidos. Tienen patrones definidos en los que digan tales, tales características nos dice una probable fibrosis pulmonar idiopática. La presencia de tales, tales características nos señalan una fibrosis pulmonar idiopática en forma concluyente. Cuando se llega a esta última situación entonces ya no hará falta la biopsia pulmonar. En otras palabras, ya no será necesario tomar tejido pulmonar para el estudio histológico. Las pruebas funcionales, siempre las mismas que ya hemos comentado. Entonces va a haber un patrón restrictivo tanto en la espirometría como en la pletismografía. Va a haber una disminución de la difusión de monóxido de carbono menos del 80%. En los gases en sangre va a haber hipoxemia. Inicialmente habrá hipoxemia con hipocapnia porque el paciente está hiperventilando y posteriormente hipoxemia con hipercapnia en los estadios finales. La gradiente alveolo-arterial estará elevada, ¿no? Y el test del ejercicio desencadenará hipoxemia con desaturación. O sea, los mismos parámetros que hemos visto con un poco más de detalle en las enfermedades pulmonares interradiciales, esos mismos parámetros se usan también en la fibrosis pulmonar idiopática. En el lavado bronquialveolar. En el lavado bronquialveolar característico de esta fibrosis pulmonar idiopática será pues cuando en la muestra se encuentra polimorfos nucleares igual o más del 20%. Recuerden que los valores normales estaban entre 2 a 3%. Entonces, cuando están aumentados por encima de 20% es un criterio para replantear la fibrosis pulmonar idiopática. Y la presencia de osinófilos de 2 a 4%, ya que los valores normales están dados solamente en un 1%. Los macrófilos alveolares están aumentados y activados y los linfocitos no suelen aumentar. Y si lo hacen, van a tener, indicarán un mejor pronóstico de la enfermedad. Entonces, el lavado bronquialveolar también es importante en el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática cuando cumple estos criterios. La biopsia pulmonar, lo mismo que ya hemos comentado anteriormente. Debe obtenerse tejido pulmonar a través de un broncofibroscopio. Ya conocemos las limitaciones. Ya conocemos las limitaciones. Entonces, debe obtenerse a través de qué? De una biopsia pulmonar a cielo abierto mediante minitoracotomía o videotoracoscopía. Pero las últimas recomendaciones, por eso pongo acá, tener en cuenta las recomendaciones de la guía de febrero del 22, que nos decían, ya lo hemos dicho, que recomiendan ellos que debe hacerse una criobiopsia pulmonar. ¿Por qué? Porque la criobiopsia pulmonar puede dar el diagnóstico histológico porque va a proporcionar muestras lo suficientemente grandes, ¿no? Que para que el patólogo pueda llegar al diagnóstico. Y si la criobiopsia da un diagnóstico positivo, se está evitando la minitoracotomía. O sea, tomar muestras de tejido pulmonar a través de una intervención quirúrgica. Tiene un patrón histológico muy característico, por supuesto, ¿no? Con una serie de detalles que los patólogos aún no le explican con una minuciosidad tremenda. Pero que para nosotros, que no somos patólogos, nosotros leemos, pues, que en las muestras van a encontrar zonas de parénchima pulmonar normal, como esta. Como zonas de banalización supleural. Habrán focos de fibroblastos. Habrán región fibrótica crónica. Entonces, la distorsión de la arquitectura pulmonar son los que los patólogos finalmente van a concluir de que se trata de una fibrosis pulmonar idiopática. ¿No? Entonces, hay un patrón histológico característico de esta enfermedad. Entonces, así como había características muy propias en la tomografía de alta resolución leída por un radiólogo bien entrenado, también hay un patrón histológico característico leído y encontrado por un patólogo bien entrenado. Entonces, de tal forma que el diagnóstico final de la fibrosis pulmonar idiopática se hace con un equipo diagnóstico en la que participa el neumólogo, el radiólogo y el patólogo. A eso se llama una reunión multidisciplinaria que aumente el acuerdo diagnóstico y por lo tanto se considera el estándar de oro diagnóstico. Entonces, para diagnosticar esta enfermedad tan seria de tan pronóstico tan malo, no basta, ¿no?, que un neumólogo solo se aventure a diagnosticar. Tiene que ser un diagnóstico con un equipo multidisciplinario. La ayuda del radiólogo para que encuentre las características propias de la enfermedad en la tomografía de alta resolución con tejido pulmonar que el patólogo encontrará. Vuelvo a hacer la salvedad. En algunos casos va a ser suficiente el estudio de la tomografía axial computarizada que señale que cumple con todos los criterios para este diagnóstico y ya no sea necesaria la biopsia pulmonar. Entonces, lo que acabo de decir es lo que aparece también en este esquema, en este cuadro que se publica en la guía de febrero del 2022, ¿no? Un paciente que se sospeche que tenga fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, que tenga causas potenciales o tenga condiciones asociadas, ¿no? Se irá a dos brazos. Uno dice, no tiene estas condiciones, entonces, tomografía axial computarizada de alta resolución. Esto, este resultado va a ofrecer dos posibilidades. Que el radiólogo encuentre un patrón compatible con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, puede pasar de frente al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. La otra posibilidad es que los hallazgos no sean, sean indeterminados. Entonces, tiene que pasar al estudio multidisciplinario en el cual se acuerda hacer un lavado bronquioalveolar y una criobiopsia pulmonar. Si los resultados del lavado bronquioalveolar con los resultados de la criobiopsia pulmonar son suficientes, el equipo multidisciplinario determina que es una fibrosis pulmonar idiopática. Si los resultados del lavado bronquioalveolar y de la criobiopsia no son concluyentes, el paciente tendrá que entrar a la obtención de tígido pulmonar mediante técnica quirúrgica, o sea, mediante una mini toracotomía. Con eso se llega al diagnóstico también a través del equipo multidisciplinario. Y si estas biopsias señalan que no es una fibrosis pulmonar idiopática, se notan, se estará señalando que se trata de otra etiología, o sea, un diagnóstico alternativo. Entonces, hago hincapié en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque dice que una tomografía de alta resolución que cumpla los criterios suficientes puede ser diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y no necesariamente pasar por las biopsias. En cuanto a la evolución de esta enfermedad, es una enfermedad que puede ser de evolución estable o lentamente progresiva. Estable o lentamente progresiva. Pero también podría ser de una progresión acelerada, de una progresión acelerada. Y es más, en esa progresión acelerada puede haber periodos de exacerbación aguda. ¿No? Entonces, estos periodos de exacerbación aguda presentan un deterioro rápido en ausencia de infección, en ausencia de insuficiencia cardíaca, en ausencia de embolismo pulmonar u otra causa identificada. Entonces, hay una acentuación brusca de la disnia con reducción severa de la presión arterial de oxígeno con un patrón típico de neumonía intersticial usual en la tomografía de alta resolución. Estas exacerbaciones agudas se presentan en un 5 a 20 por ciento de los casos. Los pacientes con estas exacerbaciones agudas evolucionan mal con una mortalidad superior al 60 por ciento durante la hospitalización y entre los que sobreviven hay una mortalidad mayor al 90 por ciento en los siguientes seis meses. Entonces ven ustedes pues que la fibrosis pulmonar su evolución puede ser estable lentamente progresiva puede estable o lentamente progresiva en algunos casos rápidamente progresiva y en las situaciones más críticas hay un una exacerbación aguda cuya mortalidad es muy alta. Entonces el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática comprenderá el tratamiento farmacológico el tratamiento no farmacológico el tratamiento de las comorbilidades el tratamiento paliativo de los síntomas asociados y finalmente el trasplante pulmonar. En el tratamiento farmacológico se dice que una vez establecido el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática es razonable comenzar el tratamiento antifibrótico tan pronto como sea posible con el fin de enlentecer el deterioro de la función. Repito acá y hago hincapié. El tratamiento antifibrótico no cura la enfermedad lo que hace es enlentece el deterioro de la función respiratoria. que entonces ¿qué cosa se usa? La pirfenidona y el nintenadil ¿no? Son los dos medicamentos que están aprobados hasta la fecha como medicamentos antifibróticos para tratar esta enfermedad. La pirfenidona y el nintenadil está aprobado en la fibrosis pulmonar idiopática si la capacidad vital forzada está por encima del 50% y la difusión del COO monóxido de carbono es mayor a 35. Debe cumplirse esta condición para que pueda uno decir hoy sí este paciente puede usarse la pirfenidona este tratamiento antifibrótico ¿no? Capacidad vital forzada por encima del 50% y la difusión de monóxido de carbono mayor a 35% El otro medicamento aprobado es el nintenadil ¿no? Es un inhibidor triple de los receptores de tirosina sinasa que presentan actividad antifactor de crecimiento derivado de las plaquetas antifactor de crecimiento de fibroblastos y antifactor de crecimiento vascular endotelial ¿no? Entonces también reduce el deterioro de la capacidad vital ¿no? En esto hago hincapié reduce el deterioro de la capacidad vital ¿no? no cura la enfermedad no cura la enfermedad Entonces la pirfenidona y el nintenadil ambos medicamentos están asociados a una mejora de la capacidad vital forzada ambos tienen efecto antifibrótico ambos son tolerados adecuadamente el uso de uno de ellos depende de una decisión individual y este esquema para ya ir terminando ¿no? Entonces este algoritmo terapéutico de la fibrosis se dirá que hay una enfermedad leve o moderada cuando la capacidad vital forzada está por encima de 50% y la difusión de CO2 del monóxido de carbono es superior a 30% Cuando se cumple esa condición se puede usar estos antifibróticos pirfenidona o nintenadil o también los pacientes pueden ser incluidos en los múltiples ensayos clínicos que se están llevando a cabo utilizando estos medicamentos cualquiera de los dos debe valorarse sus efectos a los 6 o a los 12 meses entonces diremos que hay una estabilización o mejoría cuando la capacidad vital forzada ha disminuido menos del 10% y la difusión del C monóxido de carbono es menor al 15% entonces diremos hay una estabilización o mejoría no hay curación hay una estabilización o mejoría cuando hay estas disminuciones en estas cifras que están señaladas entonces se continuará con el tratamiento pero si la valoración tanto clínica nos señala que no hay una buena respuesta también habrá que comprobar eso con las pruebas funcionales entonces veremos si la capacidad vital forzada la disminución de esta capacidad ha sido superior al 10% y la difusión del monóxido de carbono ha sido mayor al 15% o sea hay deterioro clínico radiológico entonces ahí se tendrá que valorar continuar el tratamiento valorar el tratamiento secuencial con estos antifibróticos o la combinación terapéutica o enviar a los pacientes a ensayos clínicos ¿no? o ya considerar el trasplante pulmonar ¿por qué? porque ya no vale la pena seguir insistiendo con esto porque hay un empeoramiento y la única alternativa que quedaría sería el trasplante pulmonar tratamiento no farmacológico la rehabilitación pulmonar la oxigenoterapia con suplementaria con oxígeno que se dará cuando la saturación de oxígeno esté por debajo de 88% es base en la información la educación del paciente sobre su enfermedad será fundamental el paciente debe conocer todo lo referente a su enfermedad el tratamiento de las comorbilidades hay que tratar la hipertensión pulmonar tratar el reflujo gastroesofágico tratar la apnea obstructiva del sueño la enfermedad coronaria el tromboembolismo pulmonar o tener presente que muchos casos de fibrosis pulmonar idiopática evolucionan a cáncer pulmonar entonces imagínense pues fibrosis pulmonar idiopática enfermedad tan seria tan grave y encima que la probabilidad de estas ya un desastre completo y el tratamiento paliativo de los síntomas asociados los síntomas asociados van a ser la dosis la disnia entonces hay que utilizar oxígeno en las medidas que sean necesarias ¿no? la oxígeno terapia domiciliaria el uso de ansiolíticos el uso de corticoides está indicado en los periodos de exacerbación aguda cuando hay una exacerbación aguda ahí está indicado el corticoide no en otra circunstancia que quede bien claro el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática se hace con antifibróticos y solamente los corticoides estarán indicados en los periodos de exacerbación aguda y también debe usarse opioides para controlar la tos y hasta hay estudios que están usando la talidomida el trasplante pulmonar es el único tratamiento que prolonga la supervivencia de la fibrosis avanzada aunque esta supervivencia post trasplante a los 5 años es alrededor del 44% el momento apropiado para remitir al paciente para el trasplante es muy controvertido dado el curso tan variable de la fibrosis pulmonar y hemos dicho un curso estable rápidamente progresivo o exacerbaciones agudas y la falta de diagnóstico validado sería razonable derivar a los pacientes para trasplante apenas se realiza el diagnóstico ¿por qué? porque se crea un pool de candidatos a trasplante pulmonar y ese pool de pacientes pasan por una serie de exámenes que están hay todo un protocolo que deben cumplirse una serie de exámenes y recién el candidato que cumple con ese protocolo recién se le considera como candidato a trasplante pulmonar es por eso que la recomendación es una vez hecho el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática se le debe derivar al equipo encargado de trasplante para que ese paciente sea sometido a ese escrutinio tan riguroso de ver si cumple con todos los criterios para que sea un candidato adecuado a trasplante conclusiones para acabar la fibrosis es una enfermedad devastadora con una supervivencia de 5 años en un 20% tiene una mayor incidencia en mayores la fibrosis pulmonar idiopática es de comportamiento heterogéneo un curso clínico que varía de periodos prolongados de estabilidad a periodos de rápido deterioro la pirfenidona y el nintenadip son dos compuestos con propiedades antifibróticas que han probado tener eficacia al reducir el deterioro funcional y progresión de la enfermedad ninguno de estos dos medicamentos curan la enfermedad pese a su uso el curso de la enfermedad será progresivo dentro del manejo de pacientes se entra en cuenta el tratamiento de las comorbilidades y las complicaciones el manejo paliativo y el menor número de pacientes bien seleccionados el trasplante pulmonar con esta diapositiva doy por concluida la exposición como ustedes han visto es un tema largo queda mucho más para hablar para recalcar sobre algunas cosas pero ya estoy con el tiempo vencido así que doy por concluida la clase y quedaría si es que tiene alguna pregunta alguna inquietud para contestarla ¿sí? Profesor buenas buenas tardes una pregunta en la fibrosis pulmonar idiopática algún factor de riesgo o algo por ejemplo un paciente que haya sufrido de tuberculosis antes y le dé una cicatriz ¿puede estar predispuesto a desarrollar fibrosis pulmonar idiopática? No mayormente no está descrito esa posibilidad lo que está descrito para aprovechar la mención que tú estás haciendo es sobre cicatrices tuberculosas podría desarrollarse un cáncer pulmonar eso sí está descrito pero que haya asociación entre cicatrices tuberculosas con fibrosis pulmonar idiopática no conozco otra pregunta María Fernanda sí doctor buenas tardes yo tenía una curiosidad ¿por qué dos pacientes con fibrosis no pueden estar en la misma habitación? ah dos pacientes con fibrosis ¿por qué no pueden estar? bueno son pacientes que son sumamente delicados sumamente lábiles ¿no? y que definitivamente podrían ser presa de cualquier infección lo recomendado es que estos pacientes deben ser atendidos en habitaciones individuales por la labilidad en la que se encuentran estos pacientes no es porque se vayan a contagiar uno al otro ¿Ángela? doctor doctor me escucha disculpe creo que tengo la señal baja perfecto te escucho bien te escucho bien muchas gracias doctor quería consultarle entonces podríamos decir que el gol estándar sería de por sí el atacar y no lo otro que era si no me equivoco a la tomografía Excel multicorte sino el atacar ya entonces a ver repito y aclaro ese punto la tomografía Excel computarizada de alta resolución es el examen que se sigue usando para el diagnóstico si esta tomografía computarizada de alta resolución cumple con todos los criterios que son propios de la fibrosis pulmonar idiopática ese resultado puede ser suficiente para que se haga el diagnóstico de la enfermedad y no sea necesario pasar por la biopsia pulmonar pero el diagnóstico el estándar de oro es un diagnóstico multidisciplinario en el cual interviene el clínico que es el neumólogo el radiólogo con su tomografía de alta resolución y el patólogo que va a encontrar las características histológicas patognomónicas de la fibrosis pulmonar idiopática ¿alguna otra observación de que no tienes por qué bien señores si no hay más preguntas estamos con el tiempo vencido entonces yo los dejo espero que haya sido lo suficientemente claro y conciso para que puedan aprovechar esto ya les despido buenas tardes con todos